En primer lugar, recordar a las víctimas del COVID, a los dos trabajadores que todavía permanecen bajo los escombros en Zaldívar. El Euskal Heredia Billu se compromete a asumir el control y la gestión directa de los vertederos. La basura no puede ser un negocio. Creemos que hay que suspender la extracción de gas en Subijana. Pedimos también la moratoria del Tendro de la Velocidad y la variante Sur Ferroviaria. No podemos estar dilapidando recursos en cemento. Planteamos un pacto por el empleo de calidad que proteja a los 100.000 empleos que ahora mismo están en peligro. El salario mínimo interprofesional a 1.200 euros que garantice una pensión digna de 1.080 euros para los pensionistas, que establezca una semana laboral de 35 horas, que acabe con la precariedad, con la brecha salarial. Necesitamos cambiar la dirección de nuestra economía y adaptarla al siglo XXI. Crisis triple que estamos viviendo, sanitaria, económica y psicosocial, diría yo. Tenemos la obligación de cuidar a la gente. Esta crisis no la pueden pagar los de siempre. Que la falta de control de las residencias privadas ha sido lamentable. Cosa que ya no ha estado preparada para hacer frente a esta pandemia. Que no quieren volverse a ver con bolsas de plástico en la cabeza. Crear un servicio vasco de servicios sociales. Le estoy hablando del año 2020, que usted dice que no va a aplicar recortes, y yo le digo que ya los recortes se están aplicando, porque se están aplicando en la educación. No, 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 en absoluto se están aplicando en la educación. Sí, se están aplicando. Agradecer el trabajo que profesoras y profesores han hecho durante esta pandemia. Han puesto en marcha todos los medios que hicieran falta. Nueva cultura política. Una administración, para empezar, moderna, transparente, sin que haya ninguna sombra de sospecha de corrupción. Un gobierno que haga más autocrítica que el que hace el actual. Conformarnos, por ejemplo, con el 10% de paro, pues nos coloca entre los peores datos de Europa. Prometió hacer una consulta hace ocho años y no la hizo. Prometió hacerla hace cuatro años y no la hizo. Ahora ya ni tan siquiera la promete. Y yo le quiero preguntar por qué renuncia, señor Julio, usted al derecho a decidir. Hoy, 40 años esperando la señora Medina. No se trata de con quién únicamente, sino que se trata de qué.